A la señorita Colombia, Oneida, 2014, Secha Sinister. Muy bien, cabella, vente para acá. Muchísimas felicidades, primero que todo. Y yo quiero, tanto que Yesenia, que yo sé que es la mujer que hace que los comentarios lleguen rápido, le den el crédito durante todo este año a nuestra reina, Secha Sinister, que ella sí es la reina, la verdadera, la que se lo merece, la que se merece esta caminata. Y sí, por supuesto, nosotras aquí ahora como embajadoras de la organización Bosco, les aseguramos a las niñas que se meten en el concurso, que es un concurso serio, es un concurso donde va a ganar quién merece ganar, como ha pasado todos los años, aunque la gente tenga otros comentarios. Aquí tengo al grandioso diseñador, Javier Muñoz. Seguro que sí, que trabaja fortísimo, no con uno ni con dos, a veces con tres de las niñas, pero esto no significa hasta cuatro que eso se le va a dar a la corona. Así es que vayan a divertirse, es un ambiente gay, bonito, diferente, salimos un poquito de la ciudad de Nueva York y se la van a pasar divino. Pero hay que hacerlo con tiempo, porque si no, no hay cupo. Este año estaba completamente relleno. Y no se ha... Y no se ha...